Música Mi gallita hermosa, linda vas creciendo Como los cabomas que se encuentran en la flor Música Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Tu mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Tu mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 El besito que me diste Que bonito Que bonito besas mi alma Que bonito besas tu Y despierto en las mañanas Música Dame la miel de tu boca Música 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 Dame la miel de tu boca Música Y dame la miel de tu rosa Música Música Quiero ser dueño y señor Esas tan hermosas cosas Música Música Música